amigos cómo están muy buenos días pero que toda la gente trabajadora de nuestro municipio de sus alrededores y también de méxico y el mundo estén de lo mejor y aquí miren vemos este alimento que va a ser de gran ayuda para los animales si como no aquí vemos como este mundo está trabajando a marchas forzadas y mira nada más su eficiencia y su eficacia amigos inclusive puede ser trasladado a otro lugar que lo vemos que está pues como remolcado entonces pues se vuelve muy eficiente amigos a la hora de obtener este tipo de alimento que es rico en muchas vitaminas y minerales para nuestros animales así como ustedes lo están viendo así es que amigos pues no dejen de seguirnos ya saben estamos a sus órdenes un saludo para toda la gente que anda chambeando que le ande echando ganas échenle con todo está haciendo calorcito amigos así es que cuídense mucho protéjanse y sobre todo ánimo